Buen día, Flor. ¿Cómo te va? Un saludo cordial a toda la audiencia también de la primera edición. A ver, elegimos el tema del Fondo Monetario Internacional. Horas cruciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estas próximas horas hay dos temas que son de fundamental importancia. Por un lado, Argentina tiene que pagar 1.850 millones de dólares de una de las cuotas y se ha interpuesto una medida judicial para tratar de frenar este pago. Una cosa rara como la que pasa en la Argentina, cuando ya estaba todo dispuesto, digamos, ¿no? Algunos de los principales firmantes fue Claudio Lozano, que es director del Banco Nacional Argentina. Pérez Esquivel, ¿no es cierto?, del Premio Nobel de la Paz. Está también Nora Cortiña, de madre. Bueno, más de 40 firmas avalan esta petición a la justicia que uno interpreta cuáles serán los argumentos para parar una cosa tan soberana, ¿no es cierto?, del país. Pero la realidad es que, bueno, Argentina nunca nos deja de sorprender. Está toda la expectativa. El otro tema tiene que ver con una editorial de Roman Lechman, de Infobae, que dejó traducir lo que es el informe que se ha presentado al Fondo Monetario Internacional del estudio del crédito que se le otorgó en su momento al gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Este trabajo que demoró dos años, que tiene 100 páginas, bueno, hoy a las 2 de la tarde, en minutos nada más, empieza a ser tratado por el directorio del Fondo Monetario Internacional. El país ya ha podido disponer de esto hace unos 14 días aproximadamente, hace dos semanas, ya lo conoció el presidente Alberto Fernández, lo conoció el ministro Humán, lo conoció Cristina Fernández de Kirchner, lo conoció Máximo Kirchner también y Sergio Massa, y la realidad dice que, o por lo menos la interpretación de Alberto Fernández, es que es muy favorable a lo que viene sosteniendo el gobierno argentino, a lo que viene sosteniendo el presidente, donde hubo por parte del Fondo Monetario Internacional algunas acciones que perjudicaron a la República Argentina y que lo hacen corresponsable de esto. Bueno, hay que ver qué interpretación hace el Fondo Monetario Internacional de esto. Lo cierto es que lo que conocen en la intimidad y lo que dice Lechman es que Alberto Fernández prepara una fuerte embestida contra la oposición producto de este informe, pero por otro lado también, ¿no es cierto?, prepara para el directorio del Fondo Monetario Internacional una petición que dice que con esto se avala mucho mejor para obtener algunas condiciones mucho más favorables en la negociación con el fondo. El otro tema, los números del presupuesto provincial, se conocieron, ¿no es cierto?, los números en el día de ayer, el ministro Carlos Zadir fue a la legislatura provincial, lo presidió a los presidentes del bloque, sería tratado el presupuesto la semana que viene, un presupuesto de 201.515 millones de pesos, ¿sí?, tiene una suba sustancial respecto del año pasado que fue 118.000 millones, bueno, en esto hay 191.117 millones de pesos de recursos, tanto nacionales como provinciales y de entes de regulado, hay un déficit de 10.399 millones, este es el déficit que podemos llamarle primario, si usted le agrega a esto lo que es la amortización de la deuda, 9.245 millones de pesos, nos vamos a encontrar que la necesidad de financiamiento que tiene el presupuesto provincial es de 19.645 millones de pesos, ¿sí?, casi casi 20.000 millones de pesos lo que tiene que salir a financiar el gobierno provincial. ¿Cuáles son los servicios donde más plata se afecta, digamos, a los ministerios, para llamarlo de mejor manera? Bueno, el Ministerio de Educación y Cultura, 49.061 millones de pesos, o sea, se lleva el 24.34% del presupuesto de este ministerio, que me parece que es una cuestión totalmente aceptada por todos, digamos, ¿no?, la inversión en educación, creo que no cabe ningún tipo de duda que acá tienen que estar los principales guarismos, digamos. En salud, 29.912 millones, tiene que ver, por supuesto, este crecimiento a raíz de la pandemia, que ha sostenido un presupuesto muy fuerte en este rubro, seguridad 17.058, bienestar social 14.955 millones. Hay un ítem que fue el que más llamó la atención y que fue el que hizo que todo el mundo comente, digamos, que es la obra pública, 34.000 millones de pesos está la obra pública acá, con una participación casi casi exclusiva de fondos provinciales, perdón, no exclusiva, no es la palabra, mayoritaria, fuertemente mayoritaria de fondos provinciales. De estos 34.000 millones de pesos, para que nos demos una idea de la cuantía y de lo que significa, les cuento que ayer la legislatura salteña sancionó el presupuesto en la provincia de Salta, 271.711 millones. Una cuestión lógica, ¿no es cierto?, esta diferencia, porque es una provincia mucho más grande que nosotros, más de 500.000 habitantes arriba de nosotros, es totalmente distinta. Bueno, en obra pública el presupuesto de Salta tiene 25.858 millones, o sea, un 35% más de presupuesto tiene Salta que Jujuy y un 32% menos en obra pública, para que tomemos una real dimensión de lo que va a ser la obra pública en la provincia de Jujuy y de las expectativas que ha creado, tanto en el sector empresarial como en el sector, ¿no es cierto?, de empleo, porque bueno, se espera que con esto mejore sustancialmente la situación de este sector. El último tema, la economía paralela en la Argentina. Últimamente nos hemos acostumbrado todo, hasta allá forma parte de una cuestión cultural nuestra, las ferias americanas, la de ropa usada, la de ropa nueva, ferias ya en todos los puntos, digamos, lo que es la feria de Perico en la provincia de Jujuy, el movimiento económico que impacta realmente, que quieren llegar a ver esto, es realmente impactante, no solamente aquella feria, ¿no es cierto?, de ropa y de otro tipo de situaciones, sino la feria mayorista de frutas y verduras con todo lo que significa. Se han ido creando otras ferias en San Pedro de Jujuy, en Palpalá, en Monterrico, la realidad que es una prueba contundente de cómo ha crecido este tipo de economía, que es una economía que subyace paralelamente a la formal, donde es muy difícil obtener una factura, donde los controles prácticamente no existen, y se ha ido generando esto en el día a día. Bueno, ayer decían muchos que a medida que crece más la presión impositiva va creciendo esto paralelamente, es un error muy grande creer que cuando más se presione impositivamente se va a recaudar más. Llega un punto donde la situación no da para más, y el contribuyente, ¿qué es lo que dice? Jugado por jugado, o sea, no puedo pagar, no es que dejo de pagar lo que no puedo, empiezo a pagar casi nada. Bueno, esto está pasando ya hoy en la Argentina, y las autoridades parecen no verlo, y siguen incrementando impuestos. Ayer hubo un hecho que fue realmente llamativo, porque estaba todo previsto para un operativo importante, 42 locales en la zona de 11, ropa toda falsa, se le va pegando los artículos para hacer creer que son de Adidas, las principales marcas, digamos, zapatillas, remeras, ropa deportiva, de todo tipo. Bueno, había 42 locales donde los jueces dictaron las órdenes de allanamiento, cuando cayeron en la primera hora de la mañana las órdenes de allanamiento, que fue positiva, digamos, porque encontraron un montón de cosas, se dieron que en el centro de Manzana, en un lugar donde nadie lo había descubierto, había tres galpones, tres galpones, o sea, tres pisos de galpones, perdón, un solo galpón de tres pisos de 900 metros cuadrados por piso. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando, en pleno centro de 11, 2.700 metros cuadrados, de un edificio, digamos, lleno, lleno de ropa, de electrodomésticos, todo trucho, todo falso, todo falsificado ahí, donde se le pegan las calcamonías y salen a la venta de todos los manteros. Claro, fue un operativo gigante, se terminó, se lo detuvo al titular, ¿no es cierto?, de esto, se fue a un lugar, ¿no es cierto?, específico que se llama La Unión. Bueno, el dueño de La Unión, que era lo que se iba en sí a llenar, es un jubilado de 82 años de edad, absolutamente insolvente, padre de esta persona que está detenida. Esta persona detenida, ¿cómo está en la AFIP? Tiene un vivero, dice en la AFIP. Esta es la forma que está registrada. Habla una vez más de lo que muchas veces dijimos en esta columna, ¿no?, la improvisación en la materia de control y la poca capacidad que tiene, evidentemente, nuestro organismo de control para llegar a detectar estas cosas. Personas multimillonarias que viven fuera del marco del Estado y nadie la ve, nadie se da cuenta y por orden de la casualidad se termina encontrando. En pleno 11, un galpón de 2.700 metros cuadrados. Cuesta en creer, ¿sí? Evidentemente cuesta mucho en creer. Hoy uno entiende por qué, ¿no es cierto?, en la República Argentina tenemos tanta evasión fiscal, tenemos tanta gente que saca la plata por cualquier tipo de método y por qué es tan ineficiente el Estado. Demasiada presión fiscal y muy mal sistema de control en la República Argentina.